¿Migueleño? ¿Qué están haciendo la gente? Mira, aquí hubiera sido ahorita mi boda. Pero claro. Vamos a ver qué están. No he preguntado todavía. Apagéme al lujo. ¿Y con qué? Buenas. Buenas. Estoy bebiendo este fros. ¿Qué? ¿Cómo es que no van a ver? Este fros no lo estoy bebiendo porque ahorita ya me voy a recoger las monedas para pagarlo. Vámonos, vámonos. ¿Para pagarlo? ¿Van a tirar monedas de peso? Sí. Y no a eso vamos ahorita. No, eso vamos a poner la misma. ¿Por qué crece en cuenta? A llamarla, venimos. Ahí van a ir para. Me tienen que dejar recoger las monedas para pagar este fros. ¿Quién le dijo que se iba a comer tan caro? No, es que no he comido. No te he bebido. ¿Por eso? ¿Por qué le dijo que se iba a comer tan caro aquí? Pero. Si aquí no le va a comer. Pero queremos ver si van a ir allá porque a jugar eso. Vamos ahorita. Vamos. Pero no, no, no. A jugar de esto vamos ahorita no vamos a ir. Escucha, pero para que lo veamos a salir todos. Vamos a ir ahí. Ajá, de todos lados. ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Cayó, cayó, cayó, cayó! ¡Ay, ay, polita! ¡Ay, 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 polita! No te pago! ¡Ay, polita! me lo pago a mí no me lo han regalado niña ya van con que me lo regalaron yo me lo pago comer pero sin dulce vámonos me cambié la peruquita y me la he volado no me enfoquen vámonos espérenme 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 está muy bonito hay alguien que quiera venirse a quedar aquí ¿cómo se llama tu restaurante? se llama restaurante Lista Almar amigo turista, amigo visitante, que usted viene de otro lado de otro país espérenme para todo aquel amigo que quiera venir aquí a pasear cuando venga aquí a El Salvador y quiera venir a dar un tour por acá, puede venir aquí a Hoteles Restaurante porque ya... Hoteles Restaurante Vista Almar ¿sabe por qué se llama Vista Almar? porque usted ya tiene la vida y por lo que no puede faltar es la atención la atención puede haber ballenas ooooh si puede haber caballitos puede haber escopetas saladas usted viene y pregunta el servicio una atención por Marisol usted pregunta Marisol ajá y Marisol es una mucha gente amable ajá pero mire lo importante de todo es que yo les dije niña Marisol me puede prestar una escopeta me pareció muy bonito ooooh de las 10 rápido y mire y la niña Marisol esta es la mujer que usted le dice niña Marisol niña Marisol mire pues entonces aquí puede cualquiera que venga de... puede venir puede venir y pregunte por Marisol que Marisol lo va a atender de una espectacular manera ella o cualquiera de sus compañeros cualquiera de los trabajadores de acá son bien de verdad son bien amables sonriente esa sonrisa no puede faltar en un restaurante para llamar la atención del cliente buena propaganda va me tiene que dar gratis el coctel hoy jajaja no la verdad que pero la verdad que acá está muy bonito la atención de acá es bien y el lugar también está bien bonito el lugar está excelente usted quiere quedar aquí si quiere quedar por allá si quiere quedar por allá si quiere quedar arriba si quiere quedar abajo si quiere quedar abajo Marisol le abre hoy así y le pone abajo en el hoyo aquí tenemos minuta tenemos papitas verdad que tenemos Sí, tenemos, tenemos. Ajá, porque sí, tacos, pescado. Unos tacos exquisitos, por cierto. Tenemos coctel de camarón, coctel de fruta, coctel de concha, coctel mixto, pescado que aparecen tiburones como así, en serio, así. No caben en el plato. No, es que leen que comparto. O sea que es una persona por mesa, porque no caben en el plato. Porque no caben en el plato, sí. No, no caben a la demás gente, porque si leen a la gente como yo. Se ponen así. Acá tenemos todo. Tenemos bebidas. ¿Verdad que dejo bebiditas? De bebidas frías y calientes. ¿Y alcohólicas tienen también? También tenemos bebidas. Ah, ok. Entonces para los que les gustan las heladitas ahí. Tenemos baldes, para los que les gustan las heladitas, ya no pueden servir uno para empezar a dar la propaganda. Para ver las presentaciones. ¿Qué es la presentación? ¿Qué es lo que va a servir de modelo? No, no. Maca, le puede servir, pero modelo dejémoslo a un lado. Tenemos también la atención por llamadas. Ajá. Ah, no, es la mesa. La mesa. Se asusta. Mira la tibia. Y la suéchele a los ojos. Y como Mickey se le va a del lado, Mickey le va a decir nada. ¡Ay, Mickey! ¡Ay, mire! ¡Todo bien! ¡Todo bien! Vamos a decir los poemas. Ajá, falta eso también. Tenemos a un invitado especial para decirle los poemas. La vamos a abomeñar. Miren este cuerpazo Para venirte a traer Me hace falta mi sirena en un océano No le dije Cállate Sexy, verdad Porque no sé, me hace falta una sirena A coger Dios lo pague, yo no ocupo eso Dios lo pague Dios lo pague Dios lo pague, yo no ocupo eso No, miren, pues de veras, miren Miren, lo chiquita Ustedes están creídas Que a mí me regalaron Sí, se lo regalaron Es que yo ando en un billetillo día a día Y la muchacha no tenía vuelto Y entonces pues se lo voy a pagar otro rato De las monedas Que se recoja aquí Ah, es que hay un musiquita Musiquita natural del mar Ah El bus de cinco dólares El bus de cinco dólares es tuyo Vamos, vamos, otro Ah, ya están en la basura ya Foy dolo, foy dolo Vamos a ir, vamos a ir Vamos a ir Fíjate, fíjate, fíjate Y este está con ganas de quedarse aquí Y esta tacaña no quiere comprar nada Y está con ganas de coctel O sea que de mi coctel ya no hablamos No, ya no El coctel se llamaba Y este robertillo lo que dice Bueno, estos chicos ya están preparados Para lo que es este nuevo reto Nuevo juego Así que ahí van las modelos Los tours Modelos Y Obviamente tía Lidia Está allá Mi mami Ellos están allá Entonces Entonces este Pues sí, dale ya Dale, dale, dale Ustedita no va a ir a participar Delia bien Mi tía Lidia es la modelo Que los está entregando allá Vaya Miki Guarden sus globos Ustedes ¿Dónde lo vas a ir poniendo? Cindy, Cindy Cindy Buscad dónde lo vas a ir poniendo Para que vean cuántos van explotando Ay, mi hijita Ay, mi hijita Es que no puede nadar, está hondo Las vejigas Las vejigas Se van Tienen que ir la guardana en un solo Claudia Allí no Pero miras dónde vino ella A ver Así se dan Cindy Guarda tus vejigas Ay, mi hijita Dos para Claudia Dos lleva la Claudia Y dos para Cindy La hijita la lleva la caballita Mientras que mi tía Lidia Ya disfrutando Hasta actualmente Miki va ganando Miki todo, todo, todo legal Porque usted va ganando ahorita legal, camarada Legal Así que Miki va ganando ahorita Miki Sí, cabal Miki Lleando en llenar Miki Amiguita Sofía Miki 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 lleva como cinco Creo Uri Miki Así que Miki con Erika Van en parte Pero yo No, Miki va ganando ahorita Miki No ha fallado Miki Pero vamos a regresar En el otro video Mucha Vamos a regresar en el otro video Pero vamos a regresar Bye bye